Y vos lo sabés Y bien lo sabés Vos sabés Cómo te esperaba Cuánto te deseaba No, si vos sabés Vos sabés Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De dos almas trae luz Vos sabés Que cuando llegaste Cambiaste el olor de mis mañanas No, si vos sabés Vos sabés Del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor Oh señor Felicitas un valor Cómo poder explicarte Cómo poder explicarte No El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Es mucho más que todo No, si vos sabés Vos sabés Vos sabés Todo, 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 todo es el amor Vos sabés En la calle, en la familia, todo a co Vos sabés Cómo cambia la vida Cómo cambia la vida Vos sabés No me quedo nunca más Solo Los observo Mientras tu madre te mece Y me hace sentir fuerte Mirarte crecer La emoción que llevo adentro Comparto en este cantar Con los que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor dijo Señor Felicitas un valor Cómo poder explicarte Cómo poder explicarte El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Es mucho más que todo No, si vos sabés Rupa, baby Vos sabés Todo, 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 todo es el amor Vos sabés Por el libre, la familia, todo a co Vos sabés Cómo cambia la vida Vos sabés No me quedo nunca más Solo Vos sabés Pero me quedo nunca más Solo Vos sabés Vos sabés Vos sabés Nunca más, nunca más Nunca más solo Vos sabés Vos sabés ¿Cómo explicarse Vos sabés Vos sabés Vos sabés Vos sabés Nunca más, nunca más Solo No, 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 no Gracias por ver el video